¡Suscríbete! Bien, vos sabés que es por parte de la historia, o sea que tendría que haber alguna especie de vínculo. Ellos o tendrían que tener alguna razón para encontrarse con alguien, por lo menos en el futuro, o esa persona tiene que tener una razón para acercarse a ellos. Tiene que haber un punto en común en el que los jugadores digan, bueno, vamos a ir con este NPC, o el NPC diga, necesito ir con ustedes, quiero ayudarlos. La mejor manera es creándole razones a los dos grupos, a ustedes y al NPC, creándole buenas razones. No, no hace falta, digamos, ah, ustedes, ustedes, se ve que les falta un mago, yo soy mago. No, creándole una buena razón, tal vez el NPC tiene que, parte de su historia es que tiene que viajar de una ciudad a otra y ellos están por ir para allá y él no quiere viajar jamás porque es peligroso y no ofrece pagarles para, tipo, buenas faldas, entonces ya ahí, con ese primer contacto y esa primera idea de unión empiezan a charlar, van a empezar a preguntarle y se va a generar el vínculo más de manera natural. Pero lo importante es eso, es darle una razón, a los dos partes. Antes, hola, bueno, qué bueno que estés de vuelta una pregunta, ¿qué tanto cubran las curaciones de Deide, solo golpes o también huesos rotos y miembros perdidos? Bien, estas son las preguntas problemáticas del sistema de Deide, porque Deide no tiene un sistema de salud tan específico, en Deide tenés puntos de vida, es como tener una barrita de vida arriba que se te sube y te vas como si fuera el LOL, entonces a la parte específica es algo ya que el DM tendría que decir. Por otro lado, hay hechizos que sí recuperan cosas específicas como miembros o otros, así que habría que ver, digamos, cuál es el efecto real del hechizo de curación. Va a quedar más que nada discreción del DM Shop, no le permitiría, digamos, a la palabra de curación, que cura como bonus action, 4, 1 de 8, que te recupere un brazo roto. Pero tal vez sí ayuda a que la herida se sane más rápido naturalmente. Pero un hechizo, por ejemplo, de sanar, solo sanar, o dar heridas a nivel alto, tal vez eso sí está bien que cura un brazo, porque está recuperando 50-60 puntos de golpe, sí, bueno, curá el brazo, no pasa nada. Entonces, para mí va a depender de lo poderoso del hechizo de curación y la respuesta del DM. Nacim Santo. ¿Consejos para iniciar campañas o personajes que no sean nivel 1? Esto, hay campañas que empiezan nivel 3, 5, 7, 10. Lo importante de empezar una campaña así es que seguramente los personajes ya tienen un poco de historia establecida. Estos son nivel 5, son personas por lo menos conocidas en donde están, son alguien de verdad. Un mago nivel 5 es una persona que huele y tira bolas de fuego. Entonces, el background que vos le deberías pedir a tus jugadores debería ser un poco más elaborado y que incluso cuente alguna de las formas en las que consiguió experiencia o video de niveles. Así es más o menos lo mismo para todos. Si vos vas a empezar nivel 15, nivel 15 es una persona que tiene reconocimiento ya más, tal vez, a nivel país, tal vez continente, es una persona realmente poderosa. Entonces, el background de esta persona debería ser mucho más elaborado. Una vez que tenés eso, debido a que son personas conocidas, los demás jugadores van a tener conocimiento sobre estas otras personas que los van a compartir. Entonces, ya van a tener una base inicial para poder entablar comunicación. Ah, vos sos el carnicero de Blaviken, sería el Witcher, ¿no? Ah, sí, sí, estabas ahí. No, no, yo estaba en otra parte del mundo haciendo esto. Ah, sos vos que hizo esto. Ahí se puede generar ya un primer diálogo. Después, los enemigos tienen que ser acordes a eso y bueno, hay que ver, digamos, cómo querés hacer las misiones, porque si vos querés contratar un grupo de personajes nivel 7 para un rey, por ejemplo, probablemente la misión sea algo complicado, sea algo realmente peligroso, que los jugadores van a tener que encontrar la manera de resolverlo. Y son nivel 7, tienen muchos recursos. Pero para mí recae en el background, como dije al principio. Que sea más elaborado. Carlos, una duda. Estoy creando una partida de Berron y también estoy creando una ciudad, pero no sé qué tanta debe va a tener esa ciudad. Hasta el momento tiene granjas, puerto, mercado, coliseo, biblioteca. Pero no sé si metieron un hospital, templo y lugares bajos. La verdad que parece bastante avanzada esa ciudad. Tiene una biblioteca de Alejandría. Un edificio así probablemente precede al hospital y al templo. El templo es seguro, digamos. Así que, o tal vez los dos edificios se pueden combinar en una sola cosa y funcionar de lo mismo. Y lugares bajos es lo primero que sucede cuando tenés un lugar alto. Hay otro lugar más bajo. Que yo lo agregaría. Bueno, una ciudad bastante grande e importante. Prequirió. Pregunta. ¿Quién es responsable si el DM hace un juego basado en lo que buscaban los jugadores? Que son novatos. Y luego terminan diciendo que no les atrae tanto. ¿Será que no saben bien qué es lo que quieren? Porque no están acostumbrados. Me pasó una campaña luego de la sesión 1 y estoy dudando. O sea, el DM preparó un juego y la idea es que los jugadores tengan que buscar algo y a ellos no les termina interesantes. Más allá de las responsabilidades, esto es dinámica de grupo. Hay personas que están más predispuestas a sentarse a jugar y pasarla bien y hacer cositas juntos. Y hay otras que por ahí se tiran más para atrás y le dan la responsabilidad de que estén entretenidos a otra persona. No sé, digamos, a quién le corresponde, digamos, la culpa o la responsabilidad. Lo cierto es que es una de las cosas que suceden jugando. A veces no te llama tanto la atención. Eso no está mal para nada. A veces como que no te enganchas. A veces sí. Lo que diría yo es que sigan intentando. Que siga intentando el DM, buscando otras maneras de entretenerse y entretener a los demás. Y a los jugadores de estar más predispuestos a pasarla bien. No es nada más que eso. Si pasó la primera sesión, tal vez la segunda no pase. Lo cierto es que es algo que los DMs... Algo que los DMs nos enfrentamos todas las veces que empezamos la aventura. Nunca sabés si lo que vos tenés preparado a los jugadores les va a interesar o les va a entretener. Así que tendrías que seguir intentando. No pierdas miedo. Alguna va a pasar. Tami73. ¿Qué opinás de Tasha? La verdad es que Tasha me parece un manual increíble. Está buenísimo. Es todo material. Es todo lo que hay ahí, como yo esperaba, son herramientas. Como sanatar. Todo lo que vi me pareció buenísimo. Hay cosas que tal vez no sepa aplicarlas. O no se me ocurren formas de hacerlo. Pero todo lo que hay ahí está buenísimo. Yo creo que... Me encantó. Hay muchas cosas. Hay una particular de guerreros que fue que... Ahora cuando subís nivel, podés intercambiar las maniobras. O lo hacen los demás con su hechizo. Eso es genial. Eso es simplemente genial. Es como... Claro, ¿por qué si todos los demás tienen estas cositas de ellos? No, está buenísimo. Y... Me gustó que esté el artillero con la estructura. La gran detalle me pareció un manual buenísimo. ¿Eh? Y lo peor. ¡Ah! No sé cuál es la parte peor. No sé. No sé qué sería lo peor. Pero lo voy a tener que buscar mejor. Voy a tener que buscarle una parte malata. Algo que no me gustan de los manuales en general es cuando hacen... Las versiones esas. Con dibujos alternativos. A mí me gustan los básicos. Eso que tiene el lomo rojo y negro y eso. No me gustan los otros. Pero eso no es algo malo. Es algo que sí. Es porque yo soy el dinero. Esa pregunta me gustó. Nací en santo. ¿Tienes pensado una duración para las niveles de Nurem? ¿O en un momento donde sea el final de la campaña? Sí. Sí. Como planeo yo los mundos y las campañas. El mundo va a crecer hasta un punto. Yo sé que va a llegar un momento donde los jugadores siguieron el final. Falta. Falta un tiempo. Pero después de eso generalmente lo que pasa es que ya digamos se expandió tanto el mundo y creció para todos lados que probablemente me den ganas de seguir y creemos otra campaña. A ver qué pasa. Tranquilio. ¿Cómo abadís al caer sin querer crear contenido ofensivo? Ya que he tenido mis momentos con algunos personajes y homebrew y a veces puedo, a veces creo, puedo ser exagerado. Literalmente fui llamado racista y antisemita una vez por crear un NPC Goblin monje viejo con un traje de empegador chino. No sé exactamente las razones por las cuales te llamaron esto tampoco está presente, pero para evitar cualquier tipo de confusión antes de la parte de creación de contenido viene la sesión 0. En la sesión 0 vos establecés cuáles van a ser los límites de muchas cosas. De todas ellas, la narrativa o hasta qué punto va a llegar la violencia, hasta qué punto va a llegar la exageración de algo y todos los demás. Yo se los súper recomiendo tengan una sesión 0. La sesión 0 no se juega, se sientan a charlar y organizar la mesa. Qué pretende cada uno, qué espera cada uno y demás. Una vez que haces eso, no se complica para nada crear contenido no ofensivo. De hecho, cuando vos conoces bien al grupo, tenés bien establecido estas cosas, es muy fácil jugar. Son amigos tuyos que todos saben cuál es el límite de los temas. Es muy fácil hacer contenido ofensivo sin razón. Es más difícil que darle un lugar en la aventura y que haya una razón para eso. Es una forma de atacarlo dentro de la historia o hablar al respecto o que genere un mensaje. Si esa es tu intención, esto es algo que el grupo debería saber desde la sesión 0. Ahora, si vos solo lo estás haciendo, digamos, porque sí, también tiene que pasar en la sesión 0. Pero tal vez sí es alguna... Bueno, vamos a hacer algo más, no sé yo, relajado, sin tantas convenciones sociales establecidas. Bueno. Pero a esta altura, con mi grupo de jugadores, que nos pueden ver jugar martes, yo creo que todos están al tanto, digamos, de qué es lo que yo pretendo hacer de la historia. De hecho, tuve personajes extremadamente ofensivos. TPCs sumamente salvajes, no de furia, sino de alejados de la sociedad, con los que ellos hablaron, lidiaron, combatieron y discutieron así. Se puede, pero tenés una sesión 0. Carlos Gutiérrez. El vampiro de la mascarada. Cuando un vampiro está frente a una persona herida, una cortada, etc. ¿Le sale la bestia? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa si un vampiro se corta el dedo y se lo chupa? ¿Le cuenta como alimento? Hay que ver, digamos, cuál versión de vampiro estás jugando. Yo te recomendaría Quinta porque... En Quinta es de... En Quinta te cambiaron el sistema de puntos de sangre por hambre, que me parece una... Eso sí. Entonces, seguramente lo que te pase es que tengas que hacer alguna tirada de... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero es una tirada, un chequeo de sangre. De hambre. Y... Y si la pasas, creo que no hay problema. Pero existe la posibilidad, digamos, de que... Depende cómo estés vos. Tenés mucha hambre en la persona herida. No hay nadie más en el lugar. Suena como un buen momento para alimentarse. O incluso, está la persona herida, está llena de gente. No te contenés. Salen mal los dados. Y bueno, vos te alimentaste y el resto de las personas salió corriendo porque un salvaje se le pudo... Al cuello otra persona ensangrentando todo. Pero probablemente, digamos... Va a depender mucho de la situación y del hambre que tenga de los tiros. La bestia sale si salen mal los dados. Esa es más o menos la explicación. Hunting. ¿Es más divertido jugar con algo que te es más fácil o que te sea un reto? La verdad es que va a depender mucho de cómo te encuentres en el momento. A mí me pasó durante un tiempo largo en el que me creía mejor de M de lo que soy y solo me ponía retos narrativos. Como, ah, nunca antes hice esto de esta manera súper complicada. Voy a hacerlo. Y fallé un montón. Fallé un montón de veces. Pero aprendí que está buenísimo ponerte retos a vos mismo sobre algo que a vos te gusta y tratar de resolverlo. Después de todo este tiempo en el que yo trataba de hacer cosas súper complejas y elaboradas que nunca llegaban a ningún lado. Me encontré con que quería jugar algo súper básico. Bien, bien sencillo. Y la campaña fue el vuelo donde estaban los jugadores. Eran los guardianes de un objeto mágico poderoso y un día se lo roban. Y ellos tenían que ir a buscarlo. Y esa fue la campaña anterior que jugamos con Diana, Bachi, Max, Agustín. Y era súper básica. Ellos tenían que investigar dónde estaba el objeto y recuperarlo. Obviamente creció mucho después. Pero me divertí tanto jugando algo así súper sencillo, súper sencillo. De hecho es algo que les presenté a los chicos. Me gustaría jugar algo bien fácil. Fantasía clásica, si quieren. Pelearon contra un negromante al principio, unos esqueletos. Nada muy complejo. Todo esperable. Pero la pasamos re bien. Y conforme fue avanzando la aventura, dije, bueno, ahora quiero algo más interesante para mí. Y yo mismo me ponía estos retos narrativos. Estas complicaciones. Estas cosas elaboradas. Y de hecho ahí aprendí que aprendí a crearme estos retos y que los jugadores se sumen a este reto. El problema que yo tenía antes con estos retos narrativos en mi época de locura era que era solo para mí. Solo yo quería participar de ese reto. Nunca lo compartía con los jugadores. O rara vez lograba que ellos se enganchen. Ahora creo que cuando tengo una complicación narrativa para usar, digamos, todo mi grupo está involucrado en esto. Si va a ser complicado para mí, es complicado para todos. Pero depende realmente de cómo tengas ganas de jugar. Y algo es fácil, hacerlo. Por ejemplo, la misión de Shrek era rescatar a una princesa. La película es excelente. Es solo ir a rescatar a una princesa y llevarla de vuelta al castillo. Nada más. La película es buenísima. Jaquero. Una pregunta. ¿Cómo puedo diferenciar? Estoy haciendo metajuego porque a veces me dicen qué hago, pero no siempre sé en qué. Buena pregunta. La pregunta que yo te haría es... Si vos hablabas desde el personaje, Información que todo el mundo sabe que tu personaje tiene no debería existir. Ahora sí, vos estás hablando fuera de turno, expresando información que tu personaje no debería tener. Y eso es metajuego. ¿Cómo hay que ser diferencial? Hay que estar atento, digamos. Hay que estar atento a qué sabe tu personaje y qué sabes vos. Esa es la real diferencia de si estoy haciendo metajuego. Ahora, la pregunta es... ¿Esto es el metajuego malo? No. Eso es una mentira para mí. A veces es demasiado. A veces los jugadores se la pasan hablando fuera de juego todo el tiempo y planificando cada movimiento. Y no toman en ningún momento ninguna acción. O solo toman una acción que debería ser la más eficiente. Pero hay momentos donde el metajuego ayuda. Hay momentos donde el metajuego ayuda. Además, también recordemos que es una reunión entre amigos. Y hay que relajar un poco y comentar sobre lo que está pasando. Pero la verdad es que hay que estar atentos. Sobre la información que tiene tu personaje y la que no. Si vos podés hacer esa diferencia y jugar, ya está. Ahí están. Tres ingredientes que podría tener un NPC o personaje memorable. Bien. Gracias. Para mí tiene que tener actitud. Tiene que ser una persona que sepa ser ella misma. Que no solo reaccione a lo que está pasando. Sino que tenga una forma específica. Que sea alguien o seguro o sin confianza. Pero que sea siempre igual. Como que tu actitud, cuando se presente hacia las cosas. Los retos de la vida cotidiana. De un combate. O de hablar con la gente. Que se mantenga esa actitud. Que tenga fallos. Porque... Porque si hay algo que la gente... Si hay algo que te olvidás es del personaje perfecto. De hecho, te parece aburrido. Ni bien, ni bien, ni bien aparece. Pero una persona que vos sabés que es tan complicada. Que tiene una complicación. Que lo que sea. Ya sea algo más personal. Más sentimental. O incluso más físico. Vos ves a esa persona... Cargando hacia adelante. Hacia cualquier desafío. Con todo el peso de sus complicaciones. Y eso hace que todo sea más épico de todo. Y para mí que... Que sea inventivo. Una de las cosas que me gusta a mí... Es cuando... Los jugadores... Quieren hacer cosas que no existen en el manual. Se le ocurre una idea... Que yo tengo que inventar cómo se resuelve. Porque es una regla nueva que nunca antes... Vamos, entonces... Y para eso están las reglas de ellos. Para ayudarte a vos a resolver estos problemas. Pero la idea es que busquen la manera de actuar... De una manera divertida, nueva... Y que genere una historia. Porque esas son las cosas que realmente suceden. Vos te vas a acordar de los personajes que hicieron cosas locas. Que hicieron cosas súper extrañas. Que no sabía qué podía pasar. Le preguntaron al DM cómo se hace. Y el DM me dice... A ver... De esos personajes te vas a acordar vos. Crash Woman X. Tengo muchas ganas de jugar a Vampiro en la mascarada. Pero la verdad... Que nunca toqué ni un libro. Es muy diferente a D&D. Porque... Por ejemplo... Call of Duty me parece súper diferente. O bueno... Por ahí... Solo... Que soy una simple playa y nunca salió de player. Vampiros es sumamente diferente a D&D. En cuanto a sistema de juego. Y... Lo que, digamos, pretende el juego. D&D es fantasía medieval. High Magic sería. Vamos a tirar magia con una espada mágica. Y matar a dragones mágicos. Mientras recorremos a esta tierra mágica. Vampiros es en el mundo real. Hay... Hay... Muchas complicaciones. El libro se te presenta para que vos juegues una historia trágica. Porque los vampiros la pasan mal. Su... Existencia es un bajón. Pero ellos quieren seguir viviendo. Luchan... Contra... Contra convertirse en una bestia... Salvaje que no piensa. Y... Tratar de... 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 Podrepasar el mundo este de conspiraciones que tienen los vampiros. Y de policía que mueve. Es muy diferente. Pero está buenísimo el vampiro. Así que... Si tenés la oportunidad de... De... Por lo menos ojear el libro... Te vas a dar una idea de qué se trata el juego. Además el manual de vampiros está Bienísimo, las imágenes son geniales Y no solo son imágenes, hay fotos Hay mucha edición de imágenes Ahí se los súper recomiendo Vampiros es un juego excelente Algo Algo que Que pasaba Mucha gente era que Todos vienen de jugar D&D y se encuentran con otros juegos La pregunta que nos hacen es ¿Cómo puedo jugar esto en D&D? Y lo que yo les quiero responder la verdad es que Jueguen ese juego Entender el manual y aprenderlo con el grupo Es Es medio molesto al principio Pero la verdad es que una vez que aprendes Un sistema, esto es como hablar Como aprender un idioma, una vez que aprendes un sistema Todos los demás van a ser sumamente Más fáciles Y los manuales, el manual de vampiros Está además Bien bien escrito para que la gente lo entienda Después lo que va a pasar Con vampiros es que tiene Muchísimo, muchísimo lore La quinta edición de vampiros Es en el mundo actual, moderno Mil y pico Creo que es 15, 2020 Pero la historia de vampiros se remonta Hasta antes del diluido Cain y todas esas cosas Así que digamos Todo el lore De aquel punto hasta este actual Existe y está en los manuales Hay mucha información ¿Pero hace falta leer todo eso? No Ahora A la gente que le gusta vampiros Le gustaría Puro Hay un montón de información para leer Los vampiros Lo mismo que para D&D Así que Si se encuentran en esta situación De giro jugar este juego Pero A juego de D&D Pueden Ustedes pueden Denle un poquito más de De ganas nomás Y Empiezan a leer el manual un poco Apréndanlo Y de repente se ven en otra Juguando ese juego Que le van a pasar Así que Buenas noches a todos Gracias por venir Y nos vemos en el próximo stream Chau Chau